y buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el cambio como están bienvenidos todos antes que nada amigos no les dejan like suscribirse y activar la campanita para no aparecer ningún directo en ningún vídeo si estamos en la 2.000 y tenemos información exclusiva de lo que va a ser el evento de halloween antes que nada amigos miren tengo una mascotita nueva tengo un gatito se llama como se llama monster se llama monster le puso liam si es un macho está hermoso mira una mascota de 2.000 acá así que tomaría como les decía amigos estamos a tres días y del evento del gran evento de halloween donde vamos a tener como dice cada ubicaciones artículos eventos mascotas y más ok bueno pero se han filtrado yo estuve estuve juntando varias imágenes de lo que fueron las filtraciones de twitter de los creadores de adobe y bueno les venía a traer para ustedes para que sepan que en tres días las cosas que vamos a ir teniendo principalmente amigos vamos a ir mostrando las imágenes bueno esta es la primera imagen en que ya la habíamos mostrado en otro vídeo pero es como para empezar como para empezar vamos a tener zonas de halloween si donde vamos a tener algún tipo de eventos y tipo de dulces miren esta les ha demostrado es como si fuera una casa un castillo y por otro lado otra casa más chica pero después tenemos otras imágenes como ésta que viene a ser de lado adentro de para mí vendría a ser de lado adentro de esta de esta casa así ok es algo más como terrorífico sí con las caras adentro son zonas nuevas que van a ver en las dos ni y bueno se fueron implementando estas zonas y también vamos a tener lo que es la parte adentro que también para mí es de la misma de la misma torre está estas imágenes son nuevas sí que acaso puedes elegir el lugar a donde ir supuestamente eso es lo que habían dicho en por twitter tenemos esta imagen como esta amigos que es algo sí bastante de miedo donde vamos a tener un lugar es esa silla para mí se va a mover no sé qué vamos a tener que hacer amigos igual quédense tranquilos que el viernes va a ser el evento y yo lo voy a tener para ustedes amigos lo vamos a tener al canal un vídeo y vamos a explicar si hay que hacer un evento como hacerlo si hay que conseguir más corta como la conseguimos si salen robux la vamos a sortear el día sábado el otro día cómo conseguir la carroza de calabaza con la vamos a mostrar así que él no sé pero no veo por todo eso que yo se debe dar en el canal también me olviden faltan 77 horas 54 minutos y algunos 20 segundos si para el evento de calen ok acá tenemos las mascotas que van a estar saliendo oficialmente si seguramente capaz que después salgan más pero oficialmente tenemos esta que es como voy a hacer a ver para mí es como a ver cómo te puedo explicar como un dragoncito si es como un dragoncito si es un dragón si es un dragón no sabemos si va a salir robux o va a salir o se puede conseguir con algún huevo para mí acá tenemos otro amigos ahora tenemos otra sí que ese es el dragón como si fuera un dragón infernal si ésta está muy buena igual les quiero decir algo amigos que para mí esta va a salir robux y estábamos a conseguirlo con los con los huevos para mí yo tengo esa teoría ustedes igual en los comentarios pónganme a ver qué puede llegar a pasar pero bueno tenemos una filtración amigos de cómo será está este dragón infernal en neón así que ahí le vamos a mostrar la foto de cómo será el dragón infernal mire cómo se ve amigos él es el dragón infernal tipo neón sí como podemos ver acá está el modo normal sí y acá lo que una vez que hacemos león va a tener las luces igual los ojos va a tener los cuernos estos de color neón así brilloso las alas y también la parte de abajo amigos está muy bueno sí así que para mí va a salir robux lo lamento pero para mí va a ser robux ok amigos lo otro mío es que acá tenemos la laca rosa de calabaza también habíamos subido un vídeo sí dando la noticia de que vamos a tener un auto de legendario nuevo si acá está muy buena antes la habíamos mostrado como foto pero nunca le habíamos tenido en persona no sé si me puedo subir creo que no me puedo subir todavía ok está buenísima me gusta y bueno la vamos a tener en la parte de acá si la parte de legendario va a estar legendaria amigos y te lo vamos a conseguir con los regalos si yo tengo unos cuantos regalitos que me estuvieron regalando ustedes y bueno estuvimos consiguiendo con los días ojalá amigos que de este lado salga lo que es la tumba y muchas cosas nuevas de halloween así que amigos no se pierdan el viernes la actualización de el evento de halloween vamos a estar seguramente no sea a qué hora va a ser oficialmente pero estén atentos al canal el viernes grabando si en público para todos ustedes y bueno lo estábamos subiendo al canal si hay algún evento yo también lo vamos a traer los quiero mucho amigos y adiós